Así hablamos, así después vos nos contás novedades acerca del Martín Fierro. Siempre, siempre tuve muy seguro con respecto al conductor. Sabía que iba a ser Santiago. ¿Siempre lo supiste? Sí. ¡Qué feo! Se enojó la productora. Acá la productora del programa, por favor, mostrámela, que se puso unas gafas. La gafas de Tartón. De incógnito. Que me quedan perfectas. Escuchame, Natalia, ¿quién era la candidata a idea? La candidata, algo así como casi su hija. ¡Guandanara! No, perdón. Entendieron mal. Para el de Estambul. Tal cual. Guandanara, cuando estaba bien con Icaro, iba a ser la conductora en Estambul, Turquía. Y ahí le tiraba flores, la proponía para el Martín Fierro. No, pero ella formaba parte del negocio. Uno de los productores de ese Martín Fierro iba a ser Icaro. ¿Pero qué entregaban en Estambul? Estaban las novelas. ¿Cómo? Todas las novelas turcas que se venden por todo el mundo. ¿O no ves televisión? Es verdad, es verdad. Es verdad. Acá hay muchas novelas turcas. La gente me pregunta, ¿qué le pasa, Corita, que siempre te ataca? Pero bueno. No, no es ataque. En absoluto. Son preguntas. Son consultas. No, pero son preguntas puñaladas como la de Mirta. ¡No! Ay, bueno, eso es un piropo. Ahora que te dijo que ibas a ganar, ¿sabes qué? Ahora, tenés dos. Uno era el turco que estuvo acá en los Tinelli. ¿Cómo se llamaba? Sí, que no dejó muy buen... Y... Onur. 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 No, Onur era el protagonista. Ergun de Mir. Ergun de Mir. Y el turco Nagin. Ergun. Ahí está. Y el turco Mohamed. Bueno, ahí está. Escuchá. Bueno, vamos a compartir entonces esta nota. Santiago del Moro, el conductor del momento. Definitivamente el conductor de Telefe. A ver qué dice del Martín Fierro. Lo escuchamos. Dale. Bueno, Santi, ¿cómo va? ¿Todo bien? Pará un minuto, pará. Santi, se viene el Martín Fierro. ¿Cómo te venís preparando? ¿Cómo andas, Oliver? ¿Bien? Muy bien, Santi. Te veo siempre muy groso tu laburo y te felicito. Muchas gracias. Bueno, ¿y bien el Martín Fierro? El 9 del 9. La verdad que bien. Contento, laburando mucho. Estamos preparando un premio que es gigante. Son muchísimas horas. Va mucha gente. Un premio muy criticado. Pero es el premio más importante que tenemos. Toda esta cosa que se genera alrededor le termina sumando al premio. Las críticas, las cosas que se dicen. Hay mucha gente que se enoja siempre. Pero siempre pienso que cuando uno va a un premio, no, vos tenés que ir a pasarlo bien. Obviamente, si ganás, mucho mejor. Pero si no, no pasa nada. En el Martín Fierro, seguramente en algún momento de la noche, lo voy a decir. Es decir, el Martín Fierro va a servir como base, como punta de pie inicial para la próxima temporada de GH. Se hablaba de una dupla. ¿Prefirís hacerlo solo? A mí lo que me pasa con las duplas es que me cuesta mucho la co-conducción. Prefiero hacerlo solo por una cuestión de cómo me gusta laburar. Me resulta más complicado co-conducir. Pero, de hecho, hay gente que lo hace muy bien. A mí el año pasado, como no fue tan bien, a nivel número y a nivel comercial también, que es muy importante, ya me cerraron para hacerlo este año. Así que toda esta cosa que se generó, que si lo iba a hacer yo o no, ya lo tenía arreglado desde el año pasado. Es cierto que vos decís, bueno, pero ¿por qué no nominan a tal y por qué nominaron a tal otro? Y, bueno, tenés que entender que al Martín Fierro lo da un grupo de gente, una entidad que se llama Aptra, y para ellos los votos les dieron para premiar a esas personas. Repito, no hay que enojarse, hay que disfrutar al Martín Fierro para disfrutarlo. A mí, en su momento, cuando recién arranqué, pasaron muchísimos años hasta que me llegó la oportunidad. ¡Fantástico! ¡Qué bien te responde, ¿no? ¿Qué opinás, Corita? No, no, responde muy bien y me gusta. Es verdad porque nosotros acá en algún momento dijimos, ¿por qué Santiago solo y no con una mujer al lado? Como generalmente es en los Martín Fierro. Y acá mirá qué bien que lo responde Santiago. Dice, me siento mejor o trabajo mejor de manera individual que quizás compartiendo con alguien. Es sincero. Pero hubo muchas internas para eso, porque había muchas personas que querían ocupar ese lugar. De acompañarlo a Santiago en la conducción. La verdad que es fuerte. Y hay un nombre que me llamó la atención porque sigue llegando información de los Martín Fierro. Por ejemplo, Telefe manda información con respecto a cómo va a ser el operativo Telefe. Y hay un nombre que es casi un peso pesado. No sé si a la altura de Santiago o del Moro, pero Iván de Pineda. Tranquilamente podría hacer la conducción. Y va a estar en la alfombra roja junto a cinco personas más. La verdad que es muy generoso, Iván de Pineda. Iván hoy es el mayor. Yo no dije nada del otro mundo. Es algo sabido. Iván de Pineda ya condujo Martín Fierro. Por eso. Él estaría... ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, se acuerdan que, por ejemplo, condujeron en su momento, además de Marley, también Natalia Oreiro, Andrea de Boca. Sí, ¿se acuerdan de Andrea de Boca? ¿Sabés qué tiene algo, Iván? Que respetuosamente lo digo. Siempre digo esto antes de decir una crítica. Obviamente es un cliché. Siempre, es típico. Que me parece que, de verdad, Telefe no lo valora. Ay, no. Pero tú usas la noche, los fines de semana. No salten todos los teleféricos. No, no. Pero lo que digo es, Iván lo pusieron. Una vez que no, no le renovaron el 13 por otros motivos que no vamos a desarrollar ahora. Sí, sí. Lo ponen con pasapalabra, exitazo. Lo ponen ahora a renovar un escape perfecto, que era un formato antiguo, porque no sabían cómo podía salir hoy. Hoy es el mayor rating del canal. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Te voy a decir una cosa. A ver. Cuando una persona se siente valiosa internamente, y sabe su valía internamente, no necesita que nadie de afuera lo ponga, lo meta, lo saque, lo... ¡Chapó, Carlos! Está bien. Muy bien. Karina, coincido 100%. ¡Cin por ciento! Se merece Martín Piero. Ahora, coincido 100%. Pero mirá, lo ponen con la China Anza, con Robertito Funes, con Sol Pérez y con Priscila Cribo, a hacer la alfombra roja. ¿Qué querés que te diga? Está para más. Está para más. Bueno, él está para más. Él puede conducir. Pero ¿por qué le tenés que dar claridad a todos los personajes y escalones que tenés que recorrer? Yo digo... A lo mejor no soy el ideal, pero cuanto menos visibilidad tenés, más vida y laburo te va a esperar. Más largo plazo. Ah, digamos... Entonces, si vos entras... ¿Sabés que es menos divo, Iván de Pineda, que los demás? ¿Eh? Que es menos divo, que está seguro de sí. No, estoy hablando de la actitud, no del divismo. El divismo puede estar, pero la actitud justamente para no estar exponiendo todo el tiempo, que eso es el mejor, lo tengo que conducir yo, bla, 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 bla. Pero yo lo pongo al nivel a la altura de Santiago del Moro, que él no haría esta alfombra roja. Santiago del Moro no haría esto. No, ¿cómo va a ser una alfombra roja? Lo pongo al nivel de Marla y saquémoslo de los conflictos personales. Pero ¿sabés qué diferencia hay? Si a Marla le ofrece esto, no lo haría. Pero ¿sabés qué diferencia hay? Que a Iván de Pineda siempre se la relacionó con la moda y la alfombra roja tiene que... No, ya no, pero ya no. Bueno, pero quedó relacionado. O sea, vos, uno dice Iván de Pineda, por más de que hace una excelente conducción, siempre recordamos que como de... Iván de Pineda, domingo a la mañana en Recoleta y un bar donde él va y lo he encontrado dos veces. Sí. Y tiene, no tiene, además de la compu que la tiene cerrada, tiene fácilmente cuatro libros que lee al mismo tiempo. Totalmente. Iván de Pineda hoy podría conducir Los Siete Locos. Pero nadie está diciendo que Iván de Pineda te puede conducir. El Martín Fierro en tres idiomas diferentes al mismo tiempo. Te lo dice en alemán, te lo dice en inglés, te lo dice en español. Pero en la alfombra roja igualmente, chicos, hay distintos puestos. Tenés que encerrar, sí, la batuta de toda la alfombra roja. Valórenlo antes de que se lo roben, valórenlo. Quédenlo. Perdón, perdón, perdón. Iván de Pineda no tiene una proyección internacional. Sí, absolutamente. Porque ningún otro conductor hoy tiene en Argentina. Absolutamente. Y bueno, que te hace la alfombra roja, te hace la de acá, de allá, si total por ahí lo llaman. La clave, la profesión es esa. Para conocer una profesión, vos tenés que recorrer del subsuelo y entonces lo vivís de adentro. Pero Santiago dijo algo importante en la nota. Santiago dijo, de acuerdo a cómo me fue a mí con gran hermano, ya cerramos inmediatamente con la gente del Martín Fierro y con Telefe, que yo iba a llevar la conducción. O sea, está un poco relacionado con lo que él dice. Dice, yo vendía muy bien, yo la verdad que tenía, habla de parte comercial, también se involucra, lo dice en la nota. Martín Fierro, ¿cómo es esto? Yo no entiendo nada. No sé bien cómo será el tema, quizás me tornerá a los buenos. No, ya, ya. Encendió la bomba, no. No, 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 no. No, no, no tengo ni idea cómo es eso. Pero presenté el chiste y rematá, porque el remate no puede Santiago. Calculo que los anunciantes se deben fijar quién conduce el evento. Calculo que un poco de eso tiene que ver. Y no hay duda que Santiago es la figura. Pero eso me está diciendo nada más igualmente. Discúlpeme, usted no sabe que los programas se arman a partir del conductor sugerido por marketing. Bueno, pero ¿qué tiene de malo entonces lo que estoy diciendo? No tiene nada de malo. No tiene de malo, pero lo tenías que haber rematado. Que lo diga Ventura, dijiste. ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. Quiero escucharte. Pero ¿por qué? A ver, pero entonces el Moro supo todo el año. Nosotros estimulamos que todo el año nos supo. Del Moro nos dejó hablar un año. Sí. ¿Cómo? Y Ventura nos dejó hablar un año también. Se reían de nosotros. Y nosotros decimos Ventura y cualquier cosa decíamos. Es verdad. Pelufo decíamos. Te borraste de nosotros Luis Ventura. Nos deja jugar. Nos deja jugar, Ventura. Nos deja jugar. Hay que jugar. Se ríen de nosotros. Hay que ríen. Ahora, me imagino que no todos habrán tomado a bien, más allá de que Santiago lo tiene merecidísimo. Y hablando de marketing, fue el segundo más caro de la tele. Han recalgado millones con este pibe. Sí. Que además, de verdad, como conductor se adapta a distintos formatos. Ahora, los demás, ¿quedaron tan tranquilos? Los que le dijeron, mirá, mirá que... Lo llevaron. Mirá que vas a conducir. Mirá que haces dupla. Hubo mucha interna ahí. Había muchas figuras que querían. Femeninas, masculinas, que querían estar. Total. Cómo no. Seguramente. Pero no solamente habló del Martín Fierro. No, Santiago del Moro habló de otras cosas. Habló de Marley y habló de Gran Hermano. ¡Upa! ¡Esta, Malena! Vamos a dejar a Marley para el final, si te parece bien. Dale. Vamos entonces a escuchar a Santiago del Moro. A ver qué dice de Gran Hermano. El éxito de la televisión. Y que además, bueno, seguramente haya mucho... ¿La invitaron a Furia al Martín Fierro? ¡No! ¿Te puedo dar un dato? ¡Háblenlo! ¿Te puedo dar un dato? A ver, vamos a dejarlo a... ¿Me aguantás el dato? Para la vuelta, dale. Primero, Santiago del Moro. También un poco ya terminó GH. ¿Cómo vivís eso? ¿Estás un poco más tranquilo? Sí, muy tranquilo. GH fue una experiencia escandalosamente apasionante. Por todo lo que se generó. De hecho, ya hace no sé cuánto tiempo que terminó. Dos meses, hace casi... Y se sigue hablando del programa. ¿Cuándo se pone tan el eje o el foco en el programa que estás realizando? No, cuando yo hablo de la doble moral, GH es un programa de convivencia. Y las personas que están ahí no están para ser ejemplos de nada. Y yo no sé cómo seríamos nosotros con 24 horas con una cámara que nos está grabando. Las cosas que decimos. Porque ahora viste que hay una corrección política de todo. No se puede decir nada. Los tiempos cambiaron. Algunas cosas están muy bien y otras son como demasiado correctas para la afuera. Pero no pasas en la vida. Los chicos están viviendo ahí. Por ende, dicen cosas que a veces no están bien, que no están buenas. Y vos la podés remarcar, pero también tenés que entender que ellos son personas como cualquier otro, con virtudes y defectos, ¿no? Santi, la desvinculación de Furia y de Telefe. ¿Cómo te cayó? ¿Cómo la ves ahora a ella? Toda esta repercusión que sigue manteniendo que fue la ganadora. En algún momento también se te puso el ojo de que era tu protegida dentro de reality. No, yo a todos los trato con el mismo respeto. Siempre trato al participante como me hubiese gustado que me trataran a mí si estuviera en ese lugar. Furia fue una participante muy importante del reality show. Creo que fue la que más llamó la atención para la afuera. Ahora la veo bien, la veo plena. Ese es el camino que eligió. Tuvo posibilidades para hacer un montón de cosas y ella eligió estar ahí. Así que tanto a Juli como a todos los chicos les deseo lo mejor. Bueno, y seguramente esté presente en el Martín Fierro. Para ir a hacer lo que hizo el otro día en Uruguay, que no vaya. Vos no querés que vaya. Tengo la respuesta, Camerito, un último momento porque se va a enfurecer. ¡Ah! Bien, vamos a ver. Se va a enfurecer. Un momento de Damián Rojo. ¿Sabés por qué se va a enfurecer? Porque es oficial esto. Esto es de Telefe. Y son los convocados de Gran Hermano para participar desde las 18 horas en el streaming de Telefe. Hay un listado enorme. ¿Y Furia en qué lugar entra? No, no. A ver. Mirá. Empezamos, perdón. Empezamos. Voy a poner los lentes porque si no, voy a ir haciendo trampa. Sí. Nacho Castañares. Daniela Celis. Sí. Juan Otero, el hijo de Flor Peña, no era Gran Hermano. Diego Poggi, el que hacía los streaming. ¡La Tora! ¡La Tora! ¡La Tora! ¡Está en tu cara, Furia! La nominada en Revelación va a estar haciendo el streaming. ¡Qué interesante! Y otras nueve figuras, por lo menos, que no conocemos, que yo no conozco. Pero la Tora está como revelación ahora para... La Tora está eternada. ¿Te acuerdas que Furia se enfuriezó? Que dijo quién pudo votar a la Tora, cómo está en revelación, cómo está ella y no estoy yo. Hice un escándalo. Sugirió que hacía favores sexuales con un productor. Lo dijo Furia en el streaming. Lo dijo indignada. Bueno, Furia lo vas a mirar por televisión igual que Alfa. Alfa es otro nombre de Gran Hermano. Revelación, revelación, Furia. Pero te voy a decir algo. ¿Cómo se llama este hombre? Alfa. Alfa, no es nada como revelación. Pero Alfa puede entrar, ¿sabés por qué? Porque tiene de amigo al Mago Sin Dientes. Ah, bueno, compran pauta y entran. Pero por Telefe, oficialmente, formalmente, ni Furia ni Alfa van a estar adentro de la gente. Ahora, un dato según lo que dijo Del Moro. Esto no, no invalida todo lo que dijo antes. Pero habla de doble moral, de que es una convivencia. Pero hay que recordar que en ese formato hubo antisemitismo, violencia, xenofobia, negacionismo. Que luego en algún caso el mismo programa sale a aclarar. Digo esto porque también en su momento Alfa había dicho un comentario del expresidente Alberto Fernández. aludiendo a ciertas coimas. Y luego de eso la transmisión 24 horas se terminó cortando cuando alguien se mandaba un chiste fuera de lugar. Por lo tanto, no es todo tan espontáneo, no es tan convivencial, ni tampoco es tan 24 horas. Después vamos a hablar de Alfa, más en profundidad. Vamos a... tenemos alguna información para compartir. Bueno, vamos a ver la próxima parte. ¿Quieren saber qué dijo Santiago del Moro? Sí, claro. Por favor. El tema del momento. Sobre Marley. Marley. Sobre Marley. Le preguntamos. ¿Está haciendo sonar el teléfono? Bueno, algún mensaje. Bueno, dale, vamos a ver qué dice. Entonces, Santiago del Moro acerca de esta situación que está atravesando Marley. La vemos. Vamos a ver. Y... ¿Cómo te cayó esta semana la denuncia de Marley, compañero de canal? Digo, ¿te podiste contactar con él? Yo no me contacté con él porque prácticamente no lo conozco. Las mismas inquietudes que tienen ustedes son las que tengo yo. Así que no te puedo sumar nada a lo que ya hemos visto todos y a las denuncias. Yo igual, más allá del nombre de Marley, yo le quiero sacar el nombre propio. Yo soy una persona muy tajante con ese tipo de casos, ¿no? Me parece que son temas muy sensibles y lo que pedimos todos es justicia. Y siempre que sepa la verdad. En ambas partes, ¿no? Clarito, clarito, cortito y al pie. No lo acompañó mucho, ¿no? No lo acompañó a Marley. Si no lo conoce. Pero si no lo conoce. Lo primero que dice es yo no lo conozco. Claro, digo, puede pegar rápidamente. Una cierta confianza, ¿o no? Para llamar a alguien con un tema tan delicado. Claro. Me parece. Va, no sé. Pero no sonó a ningún EO si no lo conoce. No, 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 no. ¿Cómo querés que te diga que no lo conoce? Que te tiene que hacer una metáfora. Pero no es que no lo conoce. A ver, no pidan otra cosa. Hablo con autoridad con respecto a Santiago del Moro porque yo lo quiero porque compartimos un camarín durante un año y medio donde nos vimos en pelota, nos vimos vestidos, donde hablamos de nuestra familia. ¿Algo para contar? Entonces, no. Lo que yo digo, que no le pidan lo que él no siente y lo que él no ve. Él te dice, ¿cómo querés que te diga que no lo conoce? No lo conoce. No, bueno, pero es raro. Son dos figuras de Telefe. No, pero... Es más, de una vez salió una pica entre ellos. A vos para ponerte el título, entonces vos metés el título y después no te importa si el tipo lo sufre. ¿Por qué meterse en un tema que no es de él? Estás en el 7.